¿Sabes qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Listo. Para esto vamos a traer a una invitada muy especial. Sigue, Sayrita. ¡Uy, las orinas! ¿Lo conoces? ¿Será? ¿No está de nuevo? ¿Lo conoces? Sí, es mi hermano. Y soy el hermano de... Mi hermano. Al frente de ustedes, Sayrita tiene un platico con unas preguntas. Esas preguntas son las preguntas más frecuentes que tienen los niños acerca de los animales. ¿Listo? Entonces las vas a abrir, las vas a leer y va a tener que explicarte qué significa. Si tú entiendes, le puedes explicar a ella perfectamente. ¿Listo? Si a ellas no te responden alguna pregunta, le vas a echar un plato de espuma en la cara. ¿Listo? Si te respondo mal, ¿no? ¿Listo? ¿Qué significa a otro perro con ese hueso? Lo que yo supongo, lo que significa ese refrán, es que no me metas en problemas, sino que metas en problemas a otro. O sea, que no me des ese hueso, sino a otro perro. ¡Qué buen servicio! Cuando una persona está diciendo una mentira y se la dice a una persona muy astuta, la otra persona le dice a otro perro con ese hueso. O sea, a mí no me vas a engañar, eso significa. Pero, a ver, es un dicho, normalmente lo dicen cuando tienen novia y alguien más le está intentando quitar la novia. Entonces le están diciendo que a otro perro con ese hueso. Eso es lo que yo me acuerdo. Lo dice mucho con las canciones, eso es lo único que yo me acuerdo. Cuando te lo dicen, de verdad. Cuando tienes como un problema y te dicen, y te echan la culpa a ti, o te quieren culpar, y entonces tú dices a otro perro con ese hueso. O sea, no es mi problema, soluciona, o sea, sí, buscamos la solución. ¿Entendiste? ¿Lo que explicaste? Sí. Creo que no estás entendiendo el mensaje. ¿Los cocodrilos duermen? Sí, los cocodrilos duermen. ¿Y cómo? Pues así, de plancha o con eso. Pues sí, ¿no? O sea, ellos salen del agua, ellos salen del agua y ya se acusan. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Tampoco sé como darme este olor. Ok. Pero pasito. Ya comenzamos match. ¿Estás hermoso? No, venga ¿Qué comen las tortugas marinas? Medusas ¿Alga? ¿Sí comen algas? Creo que lo vi en medio Sí, las tortugas En su dieta tienen las medusas Y por eso es que está la situación De que cuando las medusas comen plástico Es porque las bolsas se parecen mucho A esas medusas Así que no tienen basura Lechuga No, pero literal Una vez una tortuga se ha comido lechuga No me voy a decir la historia Comen algas Algas del mar ¿Por qué los adultos dicen Lágrimas de cocodrilo? Porque cuando lloras por una bobada No, no sé por qué Cocodrilo son que uno no está llorando de verdad Que uno está haciéndose el que llora así Eso es una pregunta de cocodrilo Y entonces Lágrimas de cocodrilo Es porque cuando un niño llora demasiado Son como lágrimas falsas Es decir No, o sea, no está llorando en serio No, es cuando un niño llora como falso Para que le den Es un berrinche Por eso Porque los pingüinos no pueden volar No, los pingüinos sí tienen plumas Pero sus alas son las que sirven para nadar Ya que están especializados en un clima frío Entonces su comida está en el agua No en el aire Entonces su especialidad O su fisiología Fue generada Fue generada Para atrapar a esos peces en el agua No tienen plumas ¿Cómo van a volar mis plumas? Las alas de los pingüinos son diferentes A las de los pajaritos Digamos que Si has visto que los pingüinos son como alargados La forma del cuerpo es diferente A la de un panguero normal Sus alas son también diferentes Entonces sirven para abrigarse así ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué? 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 ¿Por qué la empresa se llama Distriplineas? Distribuidora País Plinio Se llama Distriplineas porque El dueño se llama Plinio Y Distri es porque es una distribuidora Entonces Distriplineas Es porque somos una distribuidora Y pues lo de Plinio significa que Él es el nombre del dueño en sí de la empresa El que creó la empresa se llama Plinio Entonces Y pues de distribuidora Plinio Concientizar Esta actividad la hicimos para concientizar A los menores o a los niños pequeños Para que no estén tirando basura Y protejan a los animales Porque un mundo sin animales Es un mundo muerto ¡Qué agradable sujeto! Gracias por venir Acercándose el peligro Viene ella ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.